Estamos ubicados precisamente en la bocatoma del municipio de Jumbo, estamos parados en un sitio donde generalmente pasa el agua, el recurso hídrico que es entregado a los usuarios de la empresa de servicios públicos de Jumbo, pero miren la dramática situación en estos momentos, pues no hay agua por cuenta de la ola de calor que se está presentando, el fenómeno del niño que está afectando esta zona del suroccidente del país. Hay dos barrios afectados, lo que nos dicen desde la empresa de servicios públicos de Jumbo es que el barrio Panorama y el barrio Buenos Aires, unos 2.600 usuarios están sufriendo por cuenta de este desabastecimiento de agua y esta ola de calor que se presenta aquí en esta zona del suroccidente del país. Son dramáticas las imágenes, les decíamos que aquí donde estamos parados pues generalmente pasa el agua que se entrega a la población del municipio de Jumbo. El llamado que están haciendo los organismos en este municipio es para que se regule y además se proteja el agua ya que pues está escasa y la situación podría empeorar. Nos han dicho que las temperaturas aquí en el municipio de Jumbo están alcanzando incluso los 35 grados centígrados por día, es decir que se están preparando para que esta situación se pueda volver aún más crítica. Nosotros vamos a estar pendientes de esta situación y pues lógicamente el llamado a los habitantes del municipio de Jumbo es para que protejan el recurso hídrico. El panorama es dramático, miren ustedes las imágenes.